Cada año, la industria mexicana de Coca-Cola, conformada por Coca-Cola México, ocho grupos embotelladores, Jugos del Valle, Santa Clara y sus plantas de reciclaje Petstar e Imer, adquieren cerca de 18 mil millones de pesos en productos del campo elaborados por pequeños y medianos productores nacionales. Como parte de sus cadenas de producción colaborativas, la IMCC emplea cultivos locales de naranja, manzana, mango y piña para fabricar sus bebidas. Toneladas de granos, frutas y leche, entre otros, son parte de los productos que la industria mexicana de Coca-Cola transforma para compartir las riquezas del campo mexicano con millones de hogares alrededor del territorio nacional. Con este nivel de compra, la industria mexicana de Coca-Cola se ha convertido en uno de los principales socios del campo mexicano. Además, al comprar de forma local, la IMCC reduce el transporte de materias primas en largas distancias y de esta forma beneficia la economía local y reduce la huella de carbono. Dentro de los proyectos de innovación y sustentabilidad de la industria mexicana de Coca-Cola se encuentran iniciativas de agricultura sustentable y cuidado del medio ambiente, acciones enfocadas a derechos humanos en el campo, alianzas con agricultores a través de organizaciones civiles, capacitación técnica y asesoría para el desarrollo y la generación de empleo. Hasta ahora, más de la mitad de los ingredientes prioritarios de Coca-Cola Company a nivel global provienen de fuentes sustentables, con miras a cumplir el objetivo de lograr que el 100% de sus ingredientes prioritarios provengan de fuentes sustentables. Además, con el objetivo de cumplir la producción de maíz y fortalecer al campo mexicano, la IMCC trabaja en el proyecto Maíz Amarillo, creando cadenas de valor colaborativas de las que se beneficiarán productores nacionales. El talento de más de 98 mil personas se ve reflejado en las acciones de la industria mexicana de Coca-Cola, generando un impacto positivo en la economía y el campo mexicano.